¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Vida! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, pasándomelo pipa jugando con la IA hecha a mi imagen y semejanza que un seguidor me ha regalado a través de Discord, la tenéis en un enlace en la descripción. Y quiero que sepáis que si algún día me pasase algo, esa inteligencia artificial se queda al mando absoluto de todos mis canales. Con amor, niñita. Pero el asunto que hoy me trae aquí es que la serie de Velma de Mindy Kaling para HBO Max sigue dando de qué hablar. Y es que el desastre colosal que está haciendo esta serie animada ya no solo se queda en lo que puede verse en la pantalla y está permeando hacia el exterior provocando sucesos como el de la siguiente noticia. Las teorías de conspiración rodean el spin-off de Scooby-Doo de Velma. Los izquierdistas afirman que es una operación psicológica de la derecha. Es decir, la serie de Velma es tan mala, pero tan, tan mala, que no le ha gustado ni siquiera los progres para los que este show parece estar diseñado a medida. Y es más, tampoco les ha gustado que la están considerando un montaje de la derecha para desprestigiar y ridiculizar a la izquierda. Claro que sí, guapi. Yo, por mí, podría dejar el vídeo aquí, porque es que el chiste se cuenta solo. No obstante, vamos a profundizar más en este asunto por dos razones. Primero, porque a la serie en sí ya la dedicamos un vídeo hace unos días. Y segundo, porque esto es lo más gracioso que me he encontrado hasta el momento, que tenga como protagonista a esta Velma. Así que, adelante con la intro. Los críticos han intervenido y la mayoría está de acuerdo en que Velma, un nuevo programa animado de HBO Max, es terrible. Pero algunas personalidades de internet fueron aún más lejos, alegando que el programa fue tan malo que debe ser una operación psicológica y destinada a avergonzar a la izquierda del despertar. ¡Tengo miedo! Ya sabéis que llevo algunos años comentando productos progres en este canal, pero lo que ha conseguido esta serie es algo que jamás habría podido llegar a imaginar. Cuando una serie woke se pega el batacazo, normalmente tratan de justificarlo con excusas, como que el público es racista o que ha habido review bombing. Aquí, además de eso, como vimos en el vídeo anterior, lo que hacen es inventarse una teoría de la conspiración, ya no para justificar la baja audiencia o las malas críticas, sino para intentar despegarse del proyecto, definitivamente esta serie ha hecho más que tocar fondo. ¡Ha tocado el fondo y se ha puesto a acabar! ¿Y de dónde han salido estas proclamas de teoría de la conspiración? ¡Veámoslo! El comediante Mark Michon, también conocido como el lecón de Yankula, aisló una teoría de la conspiración que gana fuerza en la izquierda. Belme es tan terriblemente mala que los izquierdistas afirman que fue una operación psicológica de la derecha para hacer que la izquierda se vea mal. La popular cuenta de Twitter, BadRotinTix, se volvió viral después de que escribiera que Belme se lee como la comprensión torpe de un youtuber derechista de lo que es un programa. Es decir, esta teoría de la conspiración fue creada y difundida por parte de un usuario progre de Twitter. ¿Por qué? ¿En qué otro sitio iban a estar yo niqueando los progres por lo basura que son sus series? ¡El Linkedin! Ni de coña. Vamos a examinar los puntos de este hilo que lo originó todo porque de verdad que no tienen desperdicio. La showrunner de Belma, Mindy Kaling, es transfóbica y dijo que no se podría hacer The Office hoy por la cultura de la cancelación. Ella es una compañera reaccionaria. Ella deliberadamente hizo que Belma apeste para que los youtubers de la batalla cultural hagan un millón de vídeos al respecto para impulsar su CEO. Bueno, al César lo que es del César. En este tuit hay una verdad. Retratarlo mucho que apesta a esta serie es un tema que impulsa bastante los vídeos que lo hacen. Por ejemplo, el que le dediqué al tema hace unos días. Y agarraos, lo de transfóbica viene a raíz de un suceso que ocurrió con Mindy Kaling sobre el mes de octubre del año pasado y que está relacionado con una polémica que ya abordamos en mi canal secundario. ¿Os acordáis de aquel progre llorica que le preguntó a JK Rowling por Twitter cómo dormía por la noche después de ahuyentar a toda una audiencia de comprar sus libros? Ese al que Rowling le respondió «Leo mis cheques de regalías más recientes y descubro que el dolor desaparece bastante rápido». De verdad, JK Rowling, basadísima. Pues resulta que algunos usuarios de Twitter descubrieron que Mindy Kaling le había dado «me gusta» en su momento a ese tuit. Y le montaron un escándalo por ello. Porque recordemos que esa audiencia que le echaba en cara a estar perdiendo sería la gente transgénero debido a la supuesta transfobia de la autora. Que ya hablamos en su momento de cómo todo este asunto es una bola de nieve que se ha salido de control. Pero en fin, progres y realidad son dos mundos aparte. Y con este escándalo vinieron los reproches, que no fueron suaves. Creo que es seguro asumir que Mindy Kaling sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando le dio «me gusta» al tuit de JK Rowling. Sí, creo que yo también puedo asumir lo que estaba haciendo. Darle «me gusta» a un tuit de JK Rowling. Que vosotros entendáis eso como un acto prácticamente de terrorismo es cosa vuestra y solo vuestra. El caso es que esta polémica demuestra perfectamente la forma retorcida y enfermiza en que funciona el mundo progre. Ya puedes seguir desde la corriente al pie de la letra en todas sus consignas, que en el momento en el que te salgas en una, en solo una, irán a por ti con todo lo que tengan. Como ya le pasó a Brie Larson por presentar su colección de NFTs. Cría cuervos y te comerán los ojos. Volvamos al hilo que nos estaba desvelando esta tremenda conspiración. Belma es un ejemplo de propaganda negra. ¡Eso es racista! Está hecho para parecerse a algo que producirían los progres, burlarse de los machos alfa, personajes que intercambian razas. Etcétera. Pero lo hace de una manera intencionalmente vergonzosa para permitir que los youtubers derechistas digan que el arte woke apesta. La verdad es que yo jamás diría a raíz de una serie como esta que el arte woke apesta. Porque llamar arte a lo que hacen los progres es como llamar transbordador espacial a un petardo. No obstante, uno de los argumentos de este usuario es que las acusaciones de la serie de Belma son vergonzosas. No como en el resto de comedias progres, donde acabas llorando de risa cada dos minutos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y para reforzar esta postura, nos enlaza un artículo de Wikipedia sobre la propaganda negra. Artículo que cuando lo revisas, te habla de operaciones propagandísticas de la Revolución Americana o la Segunda Guerra Mundial. Lo que vuelve a demostrar el delirio progre. Se creen tan únicos e importantes que consideran posible que se monten contra ellos campañas cuyo foco suelen ser estados o países contra los que se está en guerra. Pero esperad, porque leyendo el artículo a fondo, he podido ver cuál ha sido uno de los casos demostrados de esto más recientes en el tiempo. El de una web llamada Vamos Allá Shell en el Ártico, que parecía pertenecer a la petrolera Shell, pero que en realidad había sido creada por Greenpeace para desprestigiarles. Pero venga, cuéntame más de esa propaganda negra creada para hundir a los progres, cuéntame más. Eso sí, esta persona no desaprovecha el hilo para intentar lavarle un poco la cara a su queridísimo arte woke. Hablando de Ben, es divertido que esta gente divague sobre cómo los wokes no pueden producir arte y luego hagan terror on the prayer con su taquilla de 800 dólares. Tenéis un vídeo de este asunto concreto en el canal secundario que os dejo por aquí. Con esto se está refiriendo a la película protagonizada por Gina Carano y producida por Ben Shapiro, la cual tuvo una recaudación en taquilla paupérrima el año pasado. Pero vamos a obviar el hecho de que esta cinta solo se proyectó en una única sala de cine en todo Estados Unidos porque estaba destinada a la plataforma de streaming de Daily Wire. Pero es que aunque hubiera sido en muchas más salas, nadie ha dicho jamás que el hecho de que una película no sea progre sea garantía segura y automática de éxito. Lo que decimos es que meter wokeismo en series y películas sí es una garantía para que éstas fracasen. Y vamos ya con el remate del hilo, la prueba definitiva de que la serie de Belma es una conspiración a la altura del asesinato de Kennedy. Preparaos. Una línea definitivamente no escrita por un conservador. LOL. Y te pone la escena de la serie en la que Belma afirma que ella dice la verdad sin filtros, como los cómicos antes del hashtag MeToo. Amigo, realmente así es como sonáis vosotros los progres, creyendo que cada uno de vuestros movimientos cambia en el mundo solo porque se os han ocurrido a vosotros. Otra cosa es que no te hayas dado cuenta hasta que te han puesto frente a un espejo lo suficientemente grotesco. Y así se lo han hecho saber varias de las respuestas que ha obtenido el hilo, por cierto. Y así es también como un progre de manual se casca un hilo hablando de una tremenda conspiración sin aportar ni una sola prueba de la misma. Todo basado en sensaciones, opiniones y sentimientos al respecto, pero ni una sola evidencia que las respalde. Pero al final, la realidad es más sencilla que todo esto. La serie progre de Belma sencillamente apesta. Y apesta tanto que ha llegado a un nivel en el que la wokada de redes sociales ve inútil defenderla y opta por intentar señalarla como una obra de sus enemigos. Cuando la experiencia de todo este tiempo nos demuestra que el wokismo tiene una sobrada capacidad para crear aberraciones de este calibre. Llevan años entrenando, así que no, progre, esta monstruosidad audiovisual es vuestra y os la coméis vosotros. Bastante tenemos en el bando correcto, soportándoos y riéndonos de vosotros. Como para que encima ahora tratéis de adjudicarnos la autoría de vuestras cagadas. Así que a Belma y a Mindy Kaling os las coméis con pama. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!